Cuando nuestro niño está en educación especial, nos dan un plan que se llama el IEP. Hay veces ese plan puede tener cinco páginas, hay veces puede tener 40 páginas. Y nos puede dar miedo empezar a leerlo porque tiene muchos términos, es confuso. Lo más importante es que ustedes tienen el derecho de entender lo que dice el plan. Entonces, si el plan no está escrito en español, por favor pídanle a alguien en la escuela de su niño que les haga una traducción del material. Así ustedes lo pueden leer con calma y poder entenderlo. Las cuatro secciones más importantes están dentro de este plan. La número uno es elegibilidad. ¿Qué quiere decir? Es la razón por la cual su niño está recibiendo educación especial. Y normalmente está en la primera página. Es importante marcarlo porque así usted la puede encontrar más fácil, pero también se puede fijar y asegurar de que la elegibilidad es algo que usted reconoce y con lo que está de acuerdo. La segunda parte más importante del IEP se llama los niveles presentes. En inglés las siglas son PLAFP y esas son las fortalezas y las necesidades de su niño. En las áreas académicas y también las áreas funcionales, por ejemplo, cómo se viste. Es importante leer esa sección porque nos dice exactamente cómo la escuela ve las habilidades del niño. Entonces, por favor, lean niveles presentes y márquenlo también. Luego vienen las metas. Eso es qué está trabajando la escuela. Hay veces esas metas pueden ser difíciles de entender. Entonces, tómese su tiempo de juntarse con la maestra para preguntarle, Maestra, ¿cómo se ve esta meta? ¿Me puede dar un ejemplo de cómo puedo yo practicar esta meta en la casa? ¿Me puede dar una lista de actividades para trabajar la meta? Así ustedes saben que están trabajando en la escuela y también lo pueden hacer en el hogar. Y la última sección importante es acomodaciones y modificaciones. Esa es la parte que les va a decir cómo la escuela está acomodando o tal vez modificando cómo le enseñan a su niño para tener los mejores resultados. Entonces, las secciones serán elegibilidad, los niveles presentes, metas, acomodaciones y modificaciones y asegúrese que si está en inglés, que lo pida en español y lo marque para que sea más fácil encontrar el contenido.